Saludos a mi primo Amado Nervo que está sentadito por allá Ese hermano mío, gaitero Si señor Pensé que era tu amor, que era tu vida, que era tu dueño Quizás fingías entre mis brazos evocando nuevos sueños Pensé que ya pasó con la cadena de mi mente Y de repente he sacado a su corazón mi compasión Dime mujer, ¿acaso no fui el hombre que te dio con delirio? Fui las prendas, santos, dos y cariños Y luché tanto por lograr tu buen nombre Dime mujer Como la reina abandona el chuto real Y lo cada quien busca de libertad Para luego poder ser amiguita El aplauso para mi padre, creo que eso lo merece Señor Y la de toda tierra querida Nunca podré olvidarte Un saludo especial al pelón Que está por ahí hermano querido, saludos Elías Pina Sí señor Elías Pina Elías Pina Elías Pina Entre mis brazos evocando nuevos sueños Pensé que nuestra pasión flamaría ardientemente Y de repente me has apagado sin moral ni compasión Dime mujer Dime mujer, ¿acaso no fui el hombre que te dio con delirio? Fui las prendas, santos, dos y cariños Y luché tanto por lograr tu buen nombre Dime mujer, como una reina abandona el chuto real Y lo cada quien busca de libertad Para luego ponerse a mendigar